Bueno, yo de verdad que veo que sobre todo al salir, las señoras os quedáis un poco así mirándome como que soy una cosa rara, un poco feico. Pero la verdad, ¿habréis oído hablar de los niños probeta? Pues yo la verdad que he sido el primer niño probeta español. Va, es que en mi pueblo, como no había frasco de cristal pa' hacerme, me hicieron embotijo. Pero que quedaba feo decirme eso del niño embotijo. Y ¿sabéis qué pasa? Que le cogieron a mi padre un escarabazoide. Y a mi madre un huevulo. Y el médico no se enteró que después de hacer la mezcla había que inyectárselo a ella. ¿Y qué hizo? Pues me dejó crecer en el botijo. Por eso, ¿veis la pinta que tengo? Que parezca un botijo raro. Y lo malo es que fue que la parte del pitorro, que tendría que haber sido la más mágica y la más lucida, se conoce que estaba embozada y se me ha quedado la más corta. Pero mira, hoy me hicieron así, no me iban a tirar, ¿qué vas a hacer? Pues aguantá. Yo soy de un pueblecico pequeñico. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, por si acaso alguien no se ha enterado, que se llama Cogurrios del Pinar. Un pueblo muy pequeño. Fijaos si es pequeño, que sales a pasear y ya te has ido. Tenemos un alcalde de los majos, pero majo de verdad. Fijaros cómo será que el otro día se compró una moto recién estrenadica. Sale por la carretera y lo para la Guardia Civil y le dice, a ver, los papeles de la moto. Y ahí va. ¿Os creéis que la dan embalada o qué? El otro día estaba el hombre allí en la Plaza España del Pueblo con la mano puesta así en la frente mirando a lo lejos. Y dice, lo que hace señor alcalde, y dice, poniendo en marcha la moto. Y dice, si la moto se pone en marcha patadas. Y dice, por eso miro, a ver dónde la he mandado, después de la última. Llega a Zaragoza el hombre con la moto y se pasa un semáforo en rojo. Y lo para a un guardia municipal y le dice, ¿no ha visto el semáforo o qué? Y dice, he visto uno, he visto todos. Luego resulta que el hombre se marchó a la Plaza del Pilar. Se marchó a la Plaza del Pilar y quería ver a la Virgen. ¿Y qué hizo el hombre? Aparcó la motico y la dejó en la puerta del ayuntamiento. Y el hombre tenía miedo de dejarla sola, no fuera a pasar algún chorizo y se la llevara. Y pasaba un señor por ahí muy bien arreglado, con barba, traje precioso, majo, elegante. Y le dice, oiga, buen hombre. Y dice, ¿me puede guardar la moto que voy a ver a la Virgen? Y dice, oiga, sepa usted que soy el alcalde de Zaragoza. Y dice, es igual, joder, que tienes cara de honrado. ¿Qué carácter tiene este hombre? Que el otro día iba por el paseo de la independencia de Zaragoza con la moto en un semáforo parado. Y al lo separar un BMW, un cochazo, eso es grandísimo. Se pone el semáforo verde y el BBV salió embalado. Y dice el alcalde, jodo, ¿qué coche, ma? ¿Qué corre eso? Madre mía. Y un poco más adelante se quedó otra vez parado al lado. Y le preguntan del BMW, y dice, oye, ¿cómo corre tanto el pichorro este? Y dice el chuleta del BMW, y dice, que tiene caballos. Y dice, ah, vale. Siguen para adelante y resulta que en una curva el BMW se cayó al canal, al agua. ¡Bah! De morro. Para el alcalde la moto se baja y dice, ¿qué? Y dice, ¿los has puesto a brevar o qué? Ahora, lo que no se le puede negar al alcalde este es que se preocupa por nosotros, ¿eh? Fijaros que el otro día sacó un edicto y dice, a partir de mañana, todos los del pueblo que tengan un reloj, sea de pulsera, de pared, cuco, de lo que sea, lo tienen que tirar al barranco el tío Jorge. Me cago en la leche. Y dice, todos a tirarlo. ¡Hala! Todos del pueblo ahí tirando los relojes. Hasta el reloj de la torre de la iglesia lo bajamos, que pesaba 500 kilos entre todos los mozos. A costilla lo bajamos. Una vez que estaban todos los relojes ahí tirados en el barranco, puso unos barrenos de dinamita. Ahí va, todos los relojes del pueblo enterrados. Claro, luego fuimos. Pero, chico, ¿y esto por qué ha sido? Dice, ¿qué por qué ha sido? Dice, que me he enterado que el SIDA entra también por vía oral. Si tú una vez un detalle, nos reúne a todos del pueblo allí en una plaza y dice, queridos convecinos, y se han recibido una nota del gobierno civil, dice de que hay muchísimos SIDA. Y en este pueblo no quiero que ningún hombre ni ninguna mujer la cojan. A partir de que termine yo de hablar, el aguacil, sus va a dar a todos los hombres del pueblo un pichorrativo de estos, para que se lo pongáis en la gaitica. Y lo tenéis que llevar puesto las 24 horas del día. Y salta uno y dice, señor alcalde, 24 horas puesto. Y dice, bueno, y dice, para mear y para joder os lo podéis quitar. Como el otro día, que llega uno de mi pueblo, estaba partiendo troncos en el campo, en estas pegó un hachazo, le rebotó el tronco y se le clavó la hacha en la frente. ¡Clash! Ahí parada. Y todo el mundo, madre mía, este gacho se ha matado. Y dice, tranquilos, que no pasa nada, que estoy bien. Y dice, que hay que ir al médico. Y dice, que joder, si esto no pasa nada. Y dice, me duele un poco la nuca, pero no pasa nada, tranquilos. Venga. En esta se estornudó, ¡achís! Y dice, oye, vamos al médico. Y dice, no, joder, menos mal, que le ha entrado el conocimiento, tira. Lo bajar al médico, no hace más que verlo el médico. Y dice, madre mía, este hombre, si este hombre se nos va a morir, pero si lleva la cabeza abierta. Y dice, ala, hijo, ven aquí que te quite el hacha. Y dice, epa. Y dice, que el hacha no es problema. Y dice, vengo a que me quites el estornudo. Y dice, el estornudo. Y dice, hombre, cada vez que hago hachís, me pego con el manga en la chala al huevo. Le dice el otro día a la mujer, al marido, y dice, Pepe, dice, esta noche baja conmigo la basura. Y dice, el marido, ¿pa qué? Y dice, hombre, para que vean los vecinos que alguna vez salimos juntos. Y hay una cosa que me gustaría comentar sobre todas las mujeres que nos estén escuchando. Y es que, de verdad, yo sé que estáis en vuestro derecho, sobre todo las mozas, de pedir a vuestros maridos, a vuestras parejas, que a la hora de hacer el asuntico en casa, antes de empezar, tengan con vosotros palabras cariñosas. Porque de verdad que a ninguna os gusta que llegue el marido, no, hay que preparar la cosa, para el precalentamiento que se llama. A que a todas os gusta que os diga vuestra pareja antes de empezar, vida mía, estás igual de guapa que el día que te conocí. Yo comprendo que hace falta valor para decirlo. Y también hace falta valor para que ya se lo crea. Porque igual la conociste con 18 años y pesaba 40 kilos, y ahora tiene 50 y pesa 92. Pero hay que decirlo porque es bonito, y estáis en vuestro derecho de sigilo. Ahora, también los hombres estamos en nuestro derecho que al acabar, las mujeres tengáis para nosotros palabras de agradecimiento por los servicios prestados. ¿Es verdad o no? Sí. Es que, ¿qué pasa? Llegáis la mayoría de las mujeres, no hacemos más que acabar el asunto, al asurdáis la vuelta, ponéis el culo, y aunque vayas tú con cariño a seguir abrazadico para decirle palabras tiernas, te arrean una cosa y dices, ¡ala, venga! ¡Duerme ya! ¡No! Hombre, igual te pega una coce en un mal sitio y te deja seco. O resulta que la que es así muy limpia, se levanta y se va el vídeo a lavaselo. Con lo malo que es el agua después del pepino. Pues nada. Pues hija, si no cuesta nada. Que el marido, por casualidad, ojo, que yo también estoy en que a veces las parejas, los hombres sobre todo, somos como los conejos. Chip, chip, y ya está. ¿Cuántas veces te dice la mujer, ¿vas a empezar o qué? Dice, no, que ya he acabado. Y dice, no, no. Y dice, pues no me he enterado. Y la pobreza tiene que dar un golpe con la cabeza en la mesilla para sentir algo esa noche. Pues lo que os quiero decir, que por si acaso el marido, por casualidad, le ha salido bien, le dices, oye, un 10 de maravilla, chaval. Hacía años que ningún otro me la ha hecho como tú esta noche. Pero le dices, oye, muy bien. Mañana se lo digo a los vecinos para que rabien. Y eso sí que es interesante que lo digáis, lo de los vecinos. Si vivís en pueblo, no tenéis problemas, porque ahí hacen unas casas con unos tabiques enormes, que aunque explote la botea del butado del de al lado, no te enteras del ruido. Pero como viváis en capital, ¿habéis visto qué pisos hacen ahora? ¿Qué tabiques? ¿Cuántas veces se tira un pedo el vecino y te dice la mujer a ti, guarro? Si es que parece que se te ha pedido la oreja, joder. Aunque como tengas un crucifijo colgado, hasta por el agujero del clavo se pasa el olor. Y no te digo nada cuando haces el amor con la mujer. Por muy bueno que sea el somier, siempre hace... Y el de abajo se entera. Luego te lo encuentras al día siguiente y te saluda como un cachón del gachón. Te dice, ¿qué? Vaya ojeras, ¿eh? Lo que me dice el mío, dice, te estás haciendo viejo, Marianico. Digo, ¿por qué? Dice, anoche solo 10 minutos, ¿eh? Joder. Y entonces, ¿qué pasa? Yo os voy a dar un truco para los hombres que os va a venir bien. Haced lo mismo que hago yo. Yo, como todas las parejas, no quiero presumir. Una vez a la semana y cuando te toca. Que si se te pasa de más, no te cumple para la siguiente, ¿eh? Ojo. Ese ha dado por perdido, que las mujeres no lo acumulan. O sea, pero ¿sabéis lo que hago yo? Todas las noches cuando se va mi mujer a lavarse los dientes, me siento en el borde de la cama y empiezo... Y así se cree que lo hago todos los días. Me dice, Marianico, con lo feo que eres y no paras. Digo, uno que tiene técnica, qué joder, oye. Como el otro día, que había un gancho en la calle comiendo pipas, ahí, se le acerca un atracador, le pone la navaja en el cuello y dice, las pelas. Y dice, joder, claro, no me la va a comer con cáscara. ¿Cómo es mi pueblo, mi pueblo? Ya os he hablado antes de un público de él, pero es un público, un pueblo bruto de narices, ¿eh? Fijaos si eran brutos, que las botellas de Coca-Cola en el culo han puesto un cartel que pone, abrir por la otra parte. Y hemos puesto todas las carreteras sembradas de ajos, porque le dijeron al alcalde que el ajo era bueno para la circulación. Y de así no habrá atascos. Me cago en la leche. Estaba en el otro día una parejica de recién casados y llega el marido y le dice, cariño, y él te va a hacer una cosa, dice que la he visto en la capital y dice que es algo muchísimo bueno. Y dice, ya, de verdad que es bueno. Y dice, sí, se llama El Salto el Tigre. Y dice, anda, pues tira, vamos a hacerlo. Se monta el mozo arriba en el armario y dice, tú échate en la cama y prepárate que voy. Y dice, ya, pero vamos a disfrutar los dos. Y dice, que sí, mujer, que sí. Y dice, es que llevamos un mes de casado y todavía no me he estrenado, no sé lo que es eso. Y dice, tranquila que vas a disfrutar. Mira, se tiró el gacho, resulta que resbaló en la esquina del armario y en vez de caer encima de la cama, se dio con toda la boga contra la pata de hierro en la cama. Mira, todos los dientes por el suelo que parecía que se había roto un collar de sol de perlas. Clic, 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 y el gacho en el suelo. Ay, 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 dice la mujer, con que era para disfrutar los dos y le ve que tú estás parando tú solo. Como el otro día en el autobús. Iba el autobús lleno y de repente, mira, con perdón se escuchó un pedo. Un olor. Toda la gente, ¡ah, esto no hay quien aguante! ¡Chico, qué vergüenza! ¡Ah, pare, que no hay quien aguante! Todas las ventanillas abiertas, un pestazo ahí grave. Llegó el conductor, frenó el autobús. Y dice, o sale ahora mismo el que ha sido, dice, o no continuamos, que esto no hay quien aguante. Y sale un gacho así pequeñico, así como yo, delgadico, y dice, yo he sido. Y dice, hombre, qué falta de educación, qué poca vergüenza. Y dice, no señor, que lo pone en el cartel. Dice, ¿cómo que lo pone en el cartel? Y dice, APS por la puerta de atrás. Como el otro día que fue una señora con los dientes así salidos, así para afuera, todos para afuera, entra a una tienda y dice, una motilla de lejía, dice, conejo, dice, cabrito. Entra una señora a una tienda de comestibles y dice, me da un bote de mayonesa. Y dice, musa, dice, la que entré. Entra otra señora a una tienda de comestibles y dice, ¿una botella de mayonesa? Y dice, craft. Dice, se la ha roto y me pongo otro frasco. Y va en el padre y el hijo el otro día montados en el burro por el campo y en estas un pedo, ¡bum! Y el hijo, padre, ¿quién ha sido usted el burro? Y dice, el padre, he sido yo, ¿qué pasa? Y dice, me parecía mucho pedo a mí para el burro. Estaba en el padre y el hijo el otro día con un carrico por el camino y en estas un coche extranjero que frena detrás. Baja el extranjero y dice, ¿do you speak English? Y dice el padre, ¿eh? Dice, ¿esprengés y Deutsch? Dice, ¿el qué? Dice, ¿parlez-vous francés? Y dice, madre mía, este gacho que raro habla. Se monta el extranjero en el coche y se va. Y le dice el hijo al padre, dice, en esta vida y dice, me a qué vale esa veridión más. Y dice, para el joder, pues a este de poco le ha servido. El otro día se montó uno de mi pueblo por primera vez de subida en un barco y se acerca un marinero y le dice, el capitán, dice, por favor, dice, por favor, el capitán. Luego resulta que iba el barco desde Algeciras hasta Tangier y el mozico, pues como había marejada en el estrecho el barco a punto de dar la vuelta a cabeza de zozobrar, que le llaman, pues el capitán que hacía dirigía a todo el mundo para que fuera de un low patrio y decía, todo el mundo a proa, el de mi pueblo el primero, clas, 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 llega a proa y dice, el capitán, todos a popa y dice, joder, ya cambio de opinión, hola, a popa. Llega a popa y el capitán, todos a proa y dice, joder, otra vez, venga, oye, todo el rato de lado al lado, cuando va a bajar le dice, le dice el billete, dice el billete y dice, si, todo el viaje andando, como el otro día que le dice un amigo al otro, dice, fíjate si quiero a mi novia, dice que vamos en el coche y me dice, cariño, baja la capota, dice, en 15 minutos le bajo la capota al coche, dice otro, jodó, dice, eso no es nada, y de ahí me dice la mía, baja la capota, dice, en 5 segundos apretando un motón está abajo, dice otro hombre, dice, pero tu coche es descapotable, como un amigo que le dice al otro, dice, mi mujer se ha ido con mi mejor amigo, dice, con quien se ha ido, dice, no lo sé, pero de diario es mi mejor amigo, le dice el marido a la mujer, dice, María, dice, mira a ver si lavas a los chicos y a la cara, tira, y dice, la vas a lavarles, y dice, hombre, lavarles la cara que están todos negros, y de, ese olor distingo por la voz, estaba el otro día el chuleta del pueblo hablando con los amigos y estaban ahí viendo pasar las chavalas del pueblo, y pasó la hija del secretario, dice, el chuleta, dice, esa nena, dice, ha pasado por mi cuerpo, dice el tontico, dice, ¿se ha pasado por tu cuerpo? dice, maña, que suerte, al rato pasa la mujer del médico, dice el chulo, dice, esa nena, también ha pasado por mi cuerpo, dice el tontico, también la mujer del médico ha pasado por tu cuerpo, dice, joder, que suerte tiene, al rato pasa la sobrina del cura, dice, esa nena, también ha pasado por mi cuerpo, dice el tontico, también la sobrina del cura, entre tú y tu mujer, nos vas a tirar a tu pueblo, le dice el hijo al padre, dice, padre, dice, ¿te gusta la fruta cocida? dice, mucho, hijo mío, dice, pues, alégrate que te he prendido fuego al huerto, el otro día vino uno de mi pueblo, por primera vez de aquí a Barcelona, se queda mirando el mar, y dice, madre, que charco, dice, si piéramos esta balsa a los monéganos, como nos íbamos a poner de agua, joder, y pasa un catalán, se quiere quedar con el hombre del polo, y dice, escolta, dice, en Aragón, no tiene usted tantas balsas tan grandes, ¿eh? y dice, no señor, tampoco somos tantos burros para brevar, luego el hombrecico resulta que se bajó, se bajó a Gastel de Fels, y vio que la Cruz Roja sacaba un gacho medio ahogado, y como iban deprisa, pues, ¿qué hicieron? le dejaron medio cuerpo fuera el agua, y medio cuerpo dentro, y el cabo se tiró corriendo a hacer la respiración boca a boca, se lo quedó mirando el de mi polo, y dice, ¡hey! y dice, como no le saques el culo del agua, no acabas hoy, ¿eh? le hice un amigo al otro, dice, dice, ¿me a qué tienes suerte con las mujeres? le dice, si estoy soltero, dice, por eso, le dice el médico al enfermo, dice, ¿usted cuándo perdió la voz? dice, coño, el día que me casé, llega un gacho a pedir la mano al padre, dice, que vengo a pedir la mano de su hija, dice, ¿la mayor o la menor? y dice, joder, ¿no tienes largos iguales o qué? llega el mozo y le dice al padre, dice, oiga, que vengo a pedir la mano de su hija, dice, antes tiene usted que ver a mi mujer, dice, ya la he visto y, oiga, prefiero a su hija, ¿eh? le dice el padre al novio, dice, ¿usted con qué cuenta para poder mantener a mi hija? dice, con los dedos, dice, hombre, mira al gracioso, dice, no, que soy pianista, como antes, ¿os acordáis que antes cuando iban los trenes por ahí, al llegar a una estación, el jefe de estación decía al pueblo, ¿qué es? por ejemplo, decía, Calatayú, 10 minutos, para de ifonda, o paraba en otro sitio, Soria, 40 minutos, y se puede comer, y resulta que iba uno de mi pueblo, que no tenía más que cabeza y patas, una cosa, un cabezón tenía, y el mozico iba a asomar a la ventanilla, y en estas llegan a Cabezón de la Sal, y dice, el jefe de estación dice, cabezón, 5 minutos, y le dice, y tú cabrito, toda la vida, como ese otro que iba en el tren, y va con un montón de niños, y le dice, saca la cabeza, porque iban todos los chavales asomados a la ventanilla, saca la cabeza por atrás, y dice, chavales, y dice, tener cuidado con los postes, test, 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 le dice un hijo a su padre, y dice, padre, dice, ¿tienes cuernos? dice, hijo mío, no lo sé, y dice, llevo tantas cosas en la cabeza, llega el otro día, un vendedor a una casa, llama, y dice, señora, y dice, vengo a vender aspiradoras, y dice, pase usted, y dice, pero mire, antes de comprar la aspiradora, me gustaría que me hiciera usted una prueba, dice el gacho, y dice, ¿dónde quiere que pruebe? dice la mujer, pues mire, tengo atascado el retrete, si usted quiere probar en la taza, dice, joder, en la taza, y dice, bueno, todo sea por vender una aspiradora, llegó el mozo, mete la aspiradora en la taza del váter, empieza, le mete la primera velocidad, bien, ahí no salía nada, dice la mujer, me parece que no funciona eso, y dice, sigue igual, y dice, tranquila, que le va a meter más potencia, le metió la segunda velocidad, y no salían más que burbujas, dice la mujer, me parece a mí que esto no funciona bien, y dice, tranquila, que le va a meter la super velocidad, le metió a tope, y en estas, y salió un gacho ahí, cogido del culo, y del vendedor, y usted, dice, ¿a mí que me explica? si estaba cagando en el piso de arriba, estaba el otro día, la gente en un bar, y entra un gacho todo escallolado, de la cabeza a los pies, y dice, pon un whisky para todos, que invito yo, que es el día más feliz de mi vida, joder, y dice, entonces el día más feliz, y vienes hecho un cromo, y dice, joder, que no es el día más feliz, y dice, salvó la vida, dice, y eso, y dice, fíjate, hace dos horas estaba con mi mujer haciendo el amor, y se ha roto la lámpara del techo, y dice, oye, y me ha roto toda la columna, y dice, y eso es para estar contento, y dice, y dice, se cae cinco minutos antes me rompe la cabeza, como en mi pueblo, que tenemos un convento de monjas, y fijaros, hay una monja que es tan mala, tan mala, tan mala, que no tiene cura, hace poco vino a mi pueblo, el Barcelona, a inaugurar la iluminación del campo fútbol, que hemos puesto unos candiles, ahí en las esquinas, para que jueguen los futbolistas por la noche, y vino el Barcelona a jugar el partido, no hace más que empezar, y en estas, el defensa de tal de mi pueblo, le hice una falta al Julio Salinas, casi le rompe la nuca, y dice, casi sin querer, y dice, hombre, sin querer le ha pegado una pata en la cabeza, cuando el otro salta va a rematar, hombre, por favor, total que nos pitan el, o sea, una falta directa, sobre el área, que no era penalti, era un poquito fuera, dos metros fuera, y toda la barrera del equipo del pueblo, mirando hacia el portero, y dice, el entrenador, mira el palante, y dice, sí, una vez que jugamos con el Barcelona, no vamos a perder un golo, ¿qué? como uno de mi pueblo, que había estado trabajando mucho tiempo aquí en Barcelona, y vuelve a Zaragoza y se va al médico, y dice, doctor, y dice, que vengo a que me mire la maca, y dice, ¿el qué? y dice, que vengo a que me mire la maca, que no la entengo bien, y dice, ¿cómo que no tiene bien la maca? y dice, no entiendo, y dice, sí, y dice, que es la maca, y dice, mire, y le enseña la cola, y dice, ¿eso es la cola? y dice, no, y dice, en Cataluña, cuando me ven las chicas, y dice, mira que maca, el otro día le hice un gacho a una gachi, y dice, ¿estudias o trabajar? y dice, mande, y dice, ¿dónde trabajas? llaman el otro día por teléfono, y dice, oiga, ese servicio de inteligencia español, y dice, ¿eh? el otro día le hice un amigo al otro, y dice, oye, Pepe, y dice, ¿me puedes dejar mi duro? y dice, hombre, no faltaría más, echa mano a la cartel y le da un condón, y dice, ¿y esto? y dice, ¿para qué vas a joder a otro? me encuentro un amigo el otro día, y digo, ¿dónde viene? y dice, del bingo, y dice, ¿qué tal te ha ido? y dice, nada más entrar, línea, bingo, línea, bingo, y digo, tú, y dice, no los demás, como un amigo mío catalán, que ha montado un negocio fabuloso aquí en Barcelona, se está inflando de ganar duros, ha hecho cajas de caudales con espejos al fondo, y así ven los catalanes cuando sacan el dinero, que son ellos mismos, pero, pero es mentira, esta fama que tienen los catalanes de agarra, de verdad que es mentira, yo puedo prometer y jurar, que ningún catalán que me haya invitado nunca a mí a beber algo, me ha dejado pagar, no me han invitado nunca, no me han invitado nunca, pero tampoco me han dejado pagar, si tengo un amigo mío más bajete, el Jordi, el otro día me dice, escolta, María Nico, dice, ¿qué me vas a acompañar? ¿qué me va a comprar una moto? digo, tirao, fuimos al concesionario de la Suzuki, y dice, escolta, dice, ¿qué gasta mucho esta moto? dice el vendedor, dice, nada, dice, una cucharada de gasolina a los 100, dice, ¿de sopera o de café? como a mí, aunque me veáis con esta pinta, yo la ilusión de mi vida ha sido ser torero, ¿eh? ¿os imagináis yo con este cuerpo delante del toro? seguro que sería por otro lado, no salía ni del toril, pero yo era valiente, ¿eh? pasto del toro, este verano pasado me fui a la finca del Vitorino Martín, los famosos vitorinos, que habéis oído hablar de ellos, unos toros todocuernos, parecen casados de 20 años ya, wow, enormes, y oye, entré en plan chulo por la puerta y le digo al Vitorino, digo, Vitorino, digo, apártame a aquellos dos pa'l sábado, y dice, Maríanico, que son los doberman, como el otro día que le hice el marido a la mujer, dice, María, dice, ajusta el televisor, y dice la mujer, uuuuuh, y va un borracho el otro día por aquí, por las Ramblas de Cataluña, se cruza con una monja, empezaba a bofetadas con la monja, le pegó una pata y la tiró al suelo, se la queda mirando y dice, levántate, Batman, y sigue luchando, como el otro día, el otro día en un hotel en Zaragoza, que había una convención de enanos de España, todos los enánicos de España ahí metidos, entra un borracho al bar, se los queda mirando y le dice al metré, y dice, Gio, dice que se te ha roto el futbolismo, como el otro día, que iba un ojibosico corriendo por la calle, va corriendo y se le cae el paquete camel, y le dice uno que iba a detrás, y dice, chico, que se te ha caído el carnet de identidad, como en mi pueblo, que han enterrado la televisión todos del pueblo, para poder ver raíces, y han puesto cubiteras con hielo encima de la televisión, para congelar la imagen, hombre, ahora nos han puesto en mitad del aeropuerto del pueblo, una iglesia, para confirmar los vuelos, como el otro día, había uno en mi pueblo, que es hijo de un mafioso, muy importante, y el mozo empieza a escribir la carta a los reyes, y dice, queridos reyes magos, y dice, quiero que me traigáis un escalestri, me traigáis una bicicleta, y dice, no, así no me gusta, rompe la carta y la tira, escribe otra, y dice, querido niño Jesús, quiero que me mandes el escalestri, la bicicleta, y dice, no, así tampoco, se queda pensando, y dice, ya está, se va corriendo a la iglesia, coge a San José y se lo lleva a casa, y dice, querido niño Jesús, tengo a tu padre, o me mandan a la bicicleta, y tú me lo ves mal, llega el otro día, el mánico de mi pueblo, uno de los enfermos, y le dice al director, le dice, oiga, y dice, que venga a ver si me cambia de celda, y dice, que mi compañero me va a volver loco, y dice, que pasa pues, y dice, hombre, y dice, es que se cree que es el ángel nieto, y está todo el día, brum, brum, y dice, le molesta el ruido, dice, el ruido que va, y dice, el humo, esta además, tenía la costumbre hermozo, que cada vez que había paella, no le gustaba, y llegaba al comedor, y decía, que es para comer, y decían, paella, y dice, pues me tiro por el tejado, y se subía arriba, se subía al tejado, y claro, se iba a tirar, y los loqueros ahí, con la lona para recogerlo, y así venga, mes tras mes, y un día dice el director, y dice, ya estoy harto, y dice, la próxima vez que diga de tirarse, y dice, no vais a recogerlo, y a verás cómo se mata, y ya está, y ya nos quitamos el problema de encima, llega un día el loco este, y dice, ¿qué hay para comer? y dice, paella, y dice, pues me tiro, se sube al tejado, se asoma, no ve a los de la lona, y dice, bueno, y luego habrá que probarla, como el otro día, que fue uno de mi pueblo, que era muy de derechas, muy de derechas, y fue al cura del pueblo, y dice, que he tenido un hijo, y lo quiero bautizar, y dice, muy bien, y dice, hombre, por mucho que seas tú de derechas, y dice, Franco no le puedo poner, porque es un apellido, y dice, entonces no se puede, y dice, pues si le pones Franco, no lo bautizo, y dice, pues no lo bautices, pero Franco no le puedo poner, y dice, pues adiós, y se va, a los dos o tres meses vuelve, y dice, oye, que he pensado bautizar al chico, y dice, muy bien, y dice, ¿qué nombre has pensado? y dice, Claudio, y dice, sí, dice, Claudio, entra dentro del santoral, le podemos poner Claudio, y dice, oye, ¿y por qué le vas a poner Claudio? Y dice, para llamarle Claudillo, como la forma que tiene los del pueblo, le decís las cosas con ironía, fíjate que el otro día, estaba uno de mis pueblos aquí en Barcelona, en las Ramblas, y estaba cayendo un agua, madre mía, que aguacero, unos charcos había en el suelo, echa un gacho a correr, para coger el autobús, se cae, oye, todo lo largo que era, encima un charco, y le dice el del pueblo, y dice, ¿qué? ¿se lo vas a coger nadando o qué? Le dice un curica al otro, dice, oiga, Mosén, dice, ¿usted cree que nosotros veremos eso de que los curas se casen? Y dice el otro cura, nosotros no sé, pero nuestros hijos pueden. Como el otro día un catalán, que llega a una casa de chicas y dice, quiero hacer el amor a la catalana. Y dice la dueña, pues yo esto no sé cómo es. Y dice, voy a preguntar a las chicas, y le dice, ¿hay alguna de vosotras que sepa lo que es el amor a la catalana? Y todas, no, 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 pero había una que era más lanzada, y dice, ah, yo le voy a decir que sí, que me enseñe. Se acerca y le dice, oye, mira, dice, yo no sé cómo es el amor a la catalana, dice, pero si me enseñas, te cobro la mitad. Y dice el gacho, dice, ya vas aprendiendo. Como el otro día, llama a un gachón por teléfono a casa de una amiga y dice, está Lolita, dice, está en la cama con 40, dice, oiga, pregúntele si cabe uno más. Y un piropo le dice un mozo a una moza, dice, chata, dice, te voy a dar un bocado, dice, donde más gusto te dé. Y dice, pues como no se lo des a la gaita a mi novio. Se fue el marido y la mujer de excursión por el campo, en esta sale un oso, se tira por el marido, el marido luchando con el oso ahí, los dos sangrando, plis, plas, venga, dáse bofetadas. La mujer con la escopeta ahí apuntando, que no se atrevía a disparar, pasa uno del polo y dice, pero señora, dice, ¿qué hace que no mata a esa bestia? Dice, que estoy esperando a ver si el oso me ahorra el trabajo. Estaba un cazador contando sus aventuras en el bar, dice, el otro día me fui al monte, y me salió una bandada de liebres, oye, ahí con la escopeta, pa, 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 y dice, no, chico, no cargabas, ok, y dice, joder, si no me daban tiempo. Llega un gacho a un bar y dice, oye, póngame tres whisky, llega el camarero, se los sirve, se los toma el hombre, paga y se va, al día siguiente lo mismo, tres whisky, así durante dos o tres meses, y el camarero un día se decide y dice, oiga, perdone, y dice, ¿cómo es que usted se toma tres whisky cada vez? Y dice, mire, es que somos tres amigos tan íntimos, que resulta que ahora por trabajo estamos separados, y hemos llegado nosotros al acuerdo, que cada vez que uno beba, bebe también en honor de los otros, entonces, claro, son tres consumiciones, y dice el camarero, mira, qué bien, qué cosa es la amistad, fíjate. Entonces, aquel hombre, al mes y pico de ir por allí, pues, dice, oiga, dos whisky, un compañero que dice, ¿qué va? Y dice el médico que me ha prohibido el alcohol.